Ella me habló mucho esta vez de sus viajes por el oeste Fuegos de artificio brillan sobre el cielo del desierto Noche negra lejos de casa Ella me habló mucho esta vez de sus viajes por el oeste Fuegos de artificio brillan sobre el cielo del desierto Noche negra lejos de casa Noche negra lejos de casa Noche negra lejos de casa Gracias por ver el video.